Este es el Mercado del Sur Mira el Palacio de Cristal ahora Parece ahí, Mercado del Sur No es el Mercado Con la construcción La verdad que está en Cuartel Policial ahí El Cuartel de los Carabineros Este es el municipio No El municipio tomado de la calle Pichita de la Casa Rolopul Ah bueno Este de aquí Se me hace familiar No, no es la casa No, está cerca del municipio No es el municipio Y no es la gobernación No, tampoco Que la casa valore Dos posibilidades hay O es la gobernación cerca del malecón O es el hospital Luis Bernaza Porque tiene todavía la Tiene la machada de aquí Y esto debe ser Por el modelo de los carros Debe ser en el Del 30 y 40 Sí, porque estos son Chevrolet y Ford Este es modelo A O sea que este es un Ford Y el modelo A solo lo hicieron hasta el 40 Puede haber sido El edificio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Guayaquil Las personas consultadas nos dan muchas ideas sobre nuestra fotografía Pero no hay un dato exacto sobre el edificio Aunque todos coinciden en algo Ubican la imagen en Guayaquil Y no hay duda de aquello Pues las construcciones de inicios del siglo XX en la ciudad Tenían estas características arquitectónicas Entonces, las pistas para identificar esta estructura Nos llevan hasta un profesional de la arquitectura Yo reconozco que este perteneció Este bien inmobiliario de un colegio Que se llamaba Vicente Rocafuerte Conmemorando por nuestro presidente Vicente Rocafuerte Que fue uno de los precursores del mejoramiento aquí del estado ecuatoriano Lo que yo reconozco es Porque aquí había un paradero de táxi Y los carros tienen más o menos En la época de 1922 a 1925 Del Ford Que eran los carros que más se utilizaba aquí en nuestro medio La respuesta es tan contundente como correcta El edificio de nuestra fotografía Es el colegio Vicente Rocafuerte En la década del XX del siglo pasado Una estructura moderna para la época Que albergaba a los estudiantes guayaquileños De acuerdo a los archivos históricos En esa época La institución educativa Ocupaba toda una cuadra en el centro de la ciudad Que comprendía las actuales calles Clemente Ballén Chile, Aguirre y Pedro Carbo En nuestros tiempos En este sitio funciona el correo público Y pequeños locales comerciales Pero esta no fue la primera edificación del colegio Pues sus orígenes se remontan al 26 de diciembre De 1841 Cuando Vicente Rocafuerte terminó su periodo presidencial Una de las tareas pendientes Que él cree que no pudo cumplir en su ejercicio presidencial Fue la creación de un colegio En la ciudad de Guayaquil Y por eso al ser designado gobernador del Guayas Por el presidente Flores Le pidió que lo autorizara Como en efecto lo autorizó Para crear un colegio en Guayaquil Que se llamó el Colegio del Guayas La institución abrió sus puertas el 1 de febrero de 1942 Funcionando en una casa alquilada a orilla de la Ría Sin embargo No se logró terminar el periodo lectivo Por falta de recursos económicos El plantel permaneció cerrado hasta 1843 Cuando se logró su restablecimiento Y cuatro años más tarde Fue llamado Colegio San Vicente En homenaje a su fundador Vicente Rocafuerte Quien había fallecido ese mismo año en Lima Ya en 1900 El Congreso Nacional decidió ponerle su nombre actual Mediante decreto legislativo Con fecha del 10 de diciembre Para ese entonces La institución ya había adquirido los terrenos del actual correo Pero siempre sorteando inconvenientes financieros En Vicente Rocafuerte Desde sus inicios Siempre tuvo problemas económicos Lamentablemente Tuvieron que hacer muchos esfuerzos En aquella época Quienes se encargaban de rectorar el colegio El colegio Tuvo 10 edificaciones en el correo Lamentablemente Lamentablemente las diversas construcciones No se realizaron por efecto de la expansión Ni de la modernización Sino porque el colegio fue víctima de constantes incendios El primer edificio del plantel El primer edificio del plantel fue de madera e inaugurado en 1851 Recibió mantenimiento y fue ampliado con la compra de dos solares contiguos Sin embargo En 1899 La estructura fue consumida por las llamas El gobierno nombró una junta reconstructora Presidida por Emilio Estrada Que logró inaugurar el nuevo edificio el 10 de agosto de 1901 Pero poco duró al servicio de la educación Porque el 16 de julio del año siguiente El fuego nuevamente convirtió las instalaciones en cenizas Se construyó un tercer edificio El cual fue dotado con equipos de laboratorio Traídos desde el extranjero Pero también fue víctima de un incendio registrado el 24 de agosto de 1918 La desgracia que ocurrió por el gran incendio Bueno, el gran incendio fue un incendio prácticamente Por circunstancias no determinadas Porque no lo explicaron exactamente cual fue la causa Pero fue en la noche Se quemó totalmente la estructura Y solo pudieron salvar un cuadro de Vicente Aracofuerte Esa información queda en Ecuador, Chicago En una página grande En la cual usted verá pues muy bien este recreado El sitio, el lugar, los hechos Afortunadamente Las actividades educativas se reanudaron en septiembre Gracias a los arreglos elementales Que se realizaron en la infraestructura Para que pueda funcionar Al año siguiente Se contrató la reconstrucción del edificio Que es el que vemos en nuestra fotografía de hoy La obra estuvo a cargo del carpintero Juan Solís Quien construyó un edificio funcional De acuerdo a la solicitud de las autoridades del colegio Con una mezcla de estilos Este es un estilo eclético De arcos medios juntos Casi todos los arcos son medios juntos Los capiteles de aquí La parte de aquí es tipo medio romana Como usted ve Y la parte de abajo ya es Más o menos las columnas Son estilos ya clásicos romanos Sencillos En esta época El colegio Vicente Rocafuerte Ya registraba más de 500 estudiantes matriculados Y el edificio era constantemente readecuado Según la disponibilidad de dinero Pero el espacio era cada vez más pequeño Para la cantidad de alumnos Para las actividades curriculares Y para los planes que tenía la institución Por ello En 1926 La Junta Administrativa Envía un comunicado A las cámaras del Senado Y de diputados Pidiendo la promulgación De un decreto legislativo Para permitir la venta del edificio De ese entonces Y la construcción De uno nuevo El pedido tuvo respaldo Pero no fue hasta 1935 Que recién se pudo avanzar Con la venta de la edificación Que está en el correo Además En ese mismo año El municipio de Guayaquil Donó seis manzanas de terreno Para la construcción Del nuevo plantel Así tomaba forma La definitiva casa Del colegio Vicente Rocafuerte Ubicada En Lizardo García Desde la calle Aguirre Hasta Hurtado Lo construyó El presidente de la república Aquel entonces El doctor José María Velasco Ibarra En 1937 Si mal no recuerdo Hasta la fecha Hasta la fecha Funciona allí Y pues como usted sabe Ese edificio es una reliquia Que tiene el país El Ecuador Porque no en vano se dice Que es el primer colegio De la república Tanto por su Su tiempo De creación Como por los valores Fundamentalmente por esto Que ha tenido el colegio Hombres ilustres A través de la historia En todos los campos Que usted Usted quiera revisar El proyecto Desde sus inicios Fue ambicioso Pues contemplaba Una estructura De tres niveles Una planta baja Y dos pisos altos El espacio Serviría para educar A tres mil estudiantes E incluía diversas aulas Para impartir comercio Física Química Y biología Además de un internado Para doscientos estudiantes Áreas para bellas artes Meteorología Y astronomía Y lugares para hacer deportes El edificio central Comenzó a funcionar En mil novecientos treinta y siete Y en los años siguientes Se levantaron pabellones nuevos Y los espacios deportivos Como la piscina Y el estadio Hasta llegar A las instalaciones Que conocemos En la actualidad Luego del corte Conoceremos Como surgió El prestigio Académico Deportivo Y cultural Del colegio Vicente Rocafuerte Y el nombre De algunos vicentinos Que se convirtieron En personajes Importantes Para la historia Del país Enseguida regresamos Enseguida regresamos